¿Quién será el primer novio y con quién se casará la princesa Leonor? El nombre de la princesa Leonor comenzó a aparecer en las páginas de las revistas Rosas y con justa razón, cumplirá 15 el próximo sábado 31 de octubre. En las vísperas de tal importante fecha para la princesa Leonor, publicaciones como Vanitatis indican que el principal candidato a conquistar el corazón de la heredera es Cristian de Dinamarca. Luego de los rumores de estar conociéndose con un compañero del colegio Santa María de los Rosales, la princesa Leonor tiene candidatos a futuro para dar el sí y subir al altar cuando se... Desde que nacieron, la princesa Leonor y Cristian están destinados a estar juntos, los padres de ambos se casaron con apenas una semana de diferencia y ellos se llevan sólo 16 días. Es más, la vida de la princesa Leonor y Cristian de Dinamarca tiene muchos paralelos. El más importante es que ambos están llamados a convertirse en reyes de sus respectivos países. La princesa Leonor es heredera directa y ocupa el primer puesto en la línea sucesoria, mientras Cristian continúa en el segundo lugar detrás de su padre Federico. El drama que los une a la princesa Leonor y Cristian de Dinamarca es que no pueden casarse, uno de ellos debería renunciar a su trono. No corre los tiempos de los reyes católicos y los reinos de España. No, 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 no.